¿Quién es ese? La que sigue aquí, mira lo que guapo ¿Tú ves la tele bien ahí? Pues la veo como la veo Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Edo San Borillo No me interrumpo, no me interrumpo Mira como se pone, se pone así, hola que tal, como estáis Bienvenidos a la gala número 4 Nuestra video reacción y nuestro análisis Hoy me ha invitado José Mi amigo José, que no José, sino José A su casa, yo le digo José Tú eres José, que es el sur, para ver la gala ¿Dónde se hace venir el amor? ¿Eh? ¿Dónde se hace venir el amor en el sur? Totalmente Y ahora vamos a hablar con nuestras chiquillas Con Sonia y con Alicia O Mimi, como queráis Buenas Edu, muy buenas amantes de Thalía Muy buenas, curiosos y curiosas Preparadísimos y deseando que Cárdenas Se acabe de una vez ya, que es súper tarde Bueno, que tenemos a Sonia, que no quiere A Thalía nada y tenemos a José No soy súper Thalía Que ha estado toda la semana muy pesado, aunque la votemos Y yo la he estado votando, pero bueno La verdad es que yo he estado 50-50 entre Cepeda Y Thalía, porque me daría igual Oye, tú, pero a mí me tienes que decirlo de Thalía Porque no, o sea Es que a mí me da igual, tío, de verdad No, a mí me da igual Además, es que yo en esta gala Solo quiero ver el dúo entre Aitana y Amaya A los dos nominados Porque yo creo que siempre estar nominado Te hace que cantes mejor o que la cades Me da Mimi Ese pelo no contaba, pero bueno No, el pelo de Mimi le perjudicó Sí, totalmente Y luego quiero ver cómo cantan Nerea y Abonay Y el resto, aunque sea feo decirlo Es que me da un poco igual esta gala No hay ningún número que me apetezca ver más El Alfred, que hace el Amar por los Doys Es que yo lo he estado viendo en los ensayos Yo he estado copiando bastante Va a hacer una especie de copia de Subrao Porque es verdad que yo creo que los dos Es que ya tu cara me suena en los ensayos ¿Qué? Claro, es que si a los dos Subrao Y Alfred yo creo que beben mucho De estilos musicales parecidos y tal El Alfred pone unas caras ahí Destrenido tipo Subrao Que parecen una copia Pero bueno, son mis impresiones No tengo yo impresiones, yo lo cuento Vamos allá que ya empieza Está a punto de comenzar Van a cantar, eres tú Y empecé cantando Miriam Mi amiga Miriam Esta música A Raúl Y luego Tanira Raúl Tú que eres muy débil de visión Ya, pero es que Miriam es tú Que te gusta demasiado Va de vieja, Miriam Miriam es que es la mala No te me gusta su jornada Mira, qué guapete Venga, Talía A la calle No A la calle Y a este que he hecho la bronca Porque le han cortado el pelo Me ha dado un beso a Raúl a Talía Señoras y señores No se puede ir Talía Hay que salvarla Tú te crees que hay ahí salseo No, no, nada Por supuesto Nada, nada Por favor que alguien me explique Por qué le han puesto ese pelo a Marina Totalmente Bueno chicos Yo, para distinguirme Y para faltar a la etiqueta Del momento Pues acabo de poner la tele Y me encuentro ya A los chavales cantando Así que nada Hola Edu Hola Sonia Hola amigo de Edu Hola curiosos y curiosas La tarde o no Miriam del equipo de estilismo Mira la cara de Agonei Porque dicen hijos de puta Me corto el pelo Ay, se pide ahí No creo que se vaya a ella Hombre su actitud durante la semana Ha sido un poco mierda Luego ha cambiado Así que es verdad Y esta ha estado como desaparecida Es que yo la veo tan... Ay no se A mi me da tanta dentera esta chica No me mates hija Venga Vamos a darle Coño Mónica Naranjo Adela Mónica Naranjo Que diva de España Que maravilla Voy a ser un poco insolente Pero viva los 43 años ¿Cuánto dice que tiene? 43 Sí, está la plata Hombre, le puede tener 50 La Naranjo Pues 44 Pero es muy guapa la jodía No sé, eh Tan se los va a cantar Está espampanante Alejandro Parreño Famoso por cantar Y no te... 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 España entera pensaba Que esto me estaba calvo Debajo de esa gorra Hay que ser... 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 Ahora estás... Ellas tan buenas y tan bellas Que hacernos las estrellas Tu gran visito fue que Ella se tenía 16 años Pues a mí los cambios de look En general Sí que me gustan todos La verdad Lo del pelo de Marina Pues bueno Cuestión de gustos Han pasado de un color raro A otro más raro Y lo que me parece Súper miserable Es que no les hayan cambiado el look Ni a Cepeda Ni a Thalía No vaya a ser que inviertan En alguien que se va a marchar ¿Sabes? Yo también pensé Lo ha clavao, eh Lo ha clavao Mimi Una cosa, eh Yo no sé... Yo no sabía a quién echar, tío Yo la voto porque... No, yo voto a Thalía Porque me lo dices tú Y porque bueno Porque sé que le pones mucha pasión Pero es que están muy igualados Cuenta tu teoría De lo cateta que es A ver, Thalía es cateta Cateta Pero es que es lo que tiene gracia Es decir A ver, lo que me gusta de Thalía Es que es una tía que llega de Extremadura Y llega a Madrid Con una historia de Quiero ser... Es la historia de la folclórica de siempre Que viene a Madrid Hacer mundo en el folclore Y en este caso hacer mundo En Quiero ser como Madonna Pero es que Thalía cree que es Madonna Que es lo guay Yo soy súper Thalíista Porque tiene unas ganas Una voluntad Una fuerza de... O sea, una... Sí, tiene ganas Tiene ganas Thalía Y por eso creo que se merece estar ahí Porque se le ocurra Porque ella se proyecta Ella se ve como Katy Perry Como Madonna Como Lady Gaga Le da igual Ella es feliz como es Y está en su mundo de yuppie De soy cantante pop Y es lo guay que tiene Thalía Por eso creo que se le quedaría ella Bueno, veremos qué opina España Con un poquito de postura y por Cepeta Hombre, un respeto Que ya sea un Cepeta no me interesa Bueno, me interesa No le deseo amar al chico Solo que se vaya Ay, la madre que te parió, desgraciado Oye, pero me está yendo mal, eh Ya convencer la pereza que tiene De mirar al infinito Es que tarda mucho en arrancar Esta canción como al ser disco Hacerla así de lenta Es un poco raro Si no se va él Es por el componente salseo Preparado ¿Qué te ha parecido la actuación? No me gusta Un poco sienso el chiquillo Sí, está Parece que le he metido El paro de la escoba por el culo Se notaba el nervio Que estaba hecho Porque estaba súper nervioso Y como siempre Cada palo no transmitía absolutamente nada Pero ha cantado Ha pensado bastante mal Pero a partir del estribillo Ha remontado a lo bestia Y creo que lo ha hecho muy bien Es verdad, eso es verdad Al final lo ha hecho mejor Sí, es verdad que al principio Es como que no le han salido Ni bien las palabras Pero bueno Yo la única pega que le podría sacar Aparte de los nervios Que bueno, pues a ver Que le estoy haciendo La pronunciación Pero vamos Lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien A ver qué tarta el día El salseo, el salseo de hoy Era que si no iba a ir la novia Él se iba a rayar Pues no va a la novia No va a la novia Que la novia trabaja En otra cadena de televisión Y es que ojalá Que hubieran traído a la novia Para ver la cara que ponía él Que no saben si es su novia Si no es su novia La novia que no sabe Para qué la trae Pero ella sale en la tele Y seguro que está orgullosísima Que se tenga carilla Me sobran tanto los bailarines En este programa ¿Dónde es vida? Está bien Qué chorrazo, eh Hombre, la verdad Es que ella tiene más presencia Que el otro Llena más con esa voz del escenario Pero... Me está pidiendo con los ojos Llámame, llámame, llámame Pero hombre, es felícito Sí, sí ¿Los padres? ¿La madre? ¡Ay, por Dios! La madre que se cae en los tacones Si es que no ve Si es que no nos ve Los tenía dos metros Y no nos veía Ah, y la madre que me parió ¿Sabes talía que puedes cantar Sin decir tantas Eses, amiga? Los graves no me gustan nada Y la forma de cantar no me gusta Que sí que ha ido muy a transmitir y tal Pero eso no me gusta la forma de cantar Ha afinado bastante mejor que otras veces Pero entre que ha intentado parecerse mucho a Malú A Malú Y que no, no sé Pienso que es de las veces que mejor lo ha hecho Pero bueno, no sé si soy objetiva Me ha pasado también lo que a ti Lo de los graves Pues se le ha ido un poco tal Lo de las S es bueno, anecdótico Y es que es un tipo de música o de canción o de estilo Que tampoco tal Por eso os digo Objetiva no soy Pero puede que sea de las que mejor De las veces que más mérito ha hecho para quedarse Por así decirlo Uy, mira Lo ha hecho muy bien Talía Yo soy muy talidista Es una religión el talidismo Y... Que se quede Talía, por favor La emoción de Talía Es la misma que tenía Juan Antonio Con su mujer La sureza de... Es una señal, lo mismo, eh ¿Se va a ir Talía, José? No No puede ser la misma emoción de Juan Antonio Que la de Talía Porque si fuera la misma Sería la misma persona Pero son dos personas distintas O sea, parecidas Pero no la misma Que a la Ruth Lorenzo no la aguantabas A mí me encanta No, a la Ruth Lorenzo es que es muy intensa Para mí Yo soy intenso Como una tía Pero Ruth Lorenzo es un lado de intensidad Que me sobrecoge mucho Pero mira lo que les ha dicho hoy Que no hagan caso a los matasueños Que sigan soñando Hay que cantar a la Ruth Lorenzo La Rulo La Rulo Eurovisión 2020 Sí, propio de Eurovisión Pero yo por Eurovisión mato Por Talía mato Pero Eurovisión mato Mira Solo está Ruth Lorenzo Que me cuesta decir su nombre en el escenario Y es que lo llena completamente Mira, mira, mira Ahí hay un braga Muy bien Una braga muy buena Vale, esos traconazos A mí En su momento pelo Es que Ruth Lorenzo muestra su pelo Es un pelo plantén Que Talía Si... El tren De Madrid Y quería a Cácer Pues necesita un tren digno Y no hay tren digno en Extremadura A ver, España Rajoy El gobierno de España Un tren de Extremadura Todo el mundo Ministro de Fomento Pero yo voy a lo que voy Ruth Lorenzo acaba de hacer una actuación Vamos Digna De American Idol De Eurovisión De X-Factor De X-Factor Están estos chiquillos Estos chiquillos Les faltan Mira, mira, mira Mira esta Mira esta Como aplaude Y le dio 10 puntos Viva Mónica Viva Mónica Pero cuando... Escucha una batalla Ya cantaron juntas Mónica Naranjo y Ruth Lorenzo Sí, pero Mónica Naranjo ¿Quién ganaría en una batalla? El primer encuentro importante De Mónica Naranjo y Ruth Lorenzo Fue cuando le dio 10 puntos Mónica Naranjo y Ruth Lorenzo En tu cara me suena No No, ya si ya no estaba En la preselección de Eurovisión ¡Espera! Oye, es que están todos los arabos Ah, es que van a cantar Amaya y Tana No pongáis el momento astronauta Y estos gran hermanos Más que gran hermanos Mira Me ponen a mí este vídeo Antes de cantar Y es que me cago vivo, vamos O me cago en todos No sé que España entera No va a estar de acuerdo conmigo Pero es que a mí Ya el momento gran hermano De Amaya me cansa Que me sigue siendo mi favorita Y todo lo que tú quieras Pero es que me cansa Que llega el numerazo de la noche Qué pelo, hija Muy bien, ¿eh? Ojo, está guapísima y tal, ¿eh? Es que la nena es muy guapa El objetivo está guapa Y lo están haciendo muy bien Un poco pella al nubio Me da la sensación Que quizás como interpretando Más que cantando No tanto de los gestos Sino de la voz Normalmente Amaya Se come al compañero Con el que canta Y hoy Aitana Se está comiendo Amaya, ¿eh? Debe ser que estoy tan obsesionado Con esta canción De toda la semana Que... No está mal Pero tampoco me te llama Siempre las galas Son más frías que los ensayos Los ensayos son muy emocionantes Totalmente Mejor que las galas Yo saco el canción Tengo muchas ganas de ver ¿Cuál? La de Mireia y Ricky Mireia y Ricky No puedo La de Lala No puedo, no puedo Es que después de esto A ver qué hacen los demás Es que es impresionante Ay, me parece que les ha quedado precioso Es como... ¿Por qué ponen ahora La música de Operación Triunfo? No, ahora es el momento De llorar y abrazarlas Ay, por favor, qué bonito A mí me deja un poco frío, la verdad Esta vez el pase de micro Es del sábado No lo he visto El del jueves Claro Es que yo estoy enganchado Y llego aquí La evolución de Aitana es brutal De lo bien que lo ha hecho ahora Lo que lo ha sentido A como lo hacía... Aitana mucho mejor Pero enorme Y Amaya es que lo hace muy bien Si es verdad que se le ha notado O hacerlo mejor De mucho más delicado Con más sentimiento Pero más en su línea No sé Pero sí que a Aitana El sentimiento este Se le ha notado muchísimo Total Roberto esta vez Me parece un poquito De hijoputa Porque le dice a Neri A menudo pico tienes, ¿no? Que esta semana Ha sido el momento Que haya contado Su tramo con los dientes Ya nos hemos tumbado Porque dijo Operación Triunfo Dura tanto Que ya uno está cansado Una está cansada Eurovisión Eurovisión Triunfo Ella va a hacer muy bien Estoy convencido Es que son dos pedazos de voces Ella Y él Vale, hay uno de los temazos de la noche Esta canción Yo creo que la más difícil de cantar de todas Es la de la noche Y José dice que Agonés Es el que mejor voz tiene de todos los tíos De los chicos, sí Y después Raúl Ahora viene Me da la sensación a mí O esta tía Ha ganado más presencia En el escenario de esta semana Está más segura Más mujer Y a él siempre lo visten fatal Parece que está gordo Y no está gordo Venga, ahí la han puesto en una discoteca Venga Ibiza, rollo total Es complicado cantar tumbado, ¿no? Ahora, ahora El peso lo lleva ella Esto ha hecho muy agudo a él Muy bien, ¿eh? Pero es que el peso lo lleva ella El Symfony es lo más complicado Ya, pero es que Pero es que también La de una tía Es la que lo puede hacer Pero es que él tiene El vibra... El... ¿Cómo se dice? El agudo de una tía Guau Qué guay, ¿eh? Brutal, ¿eh? Esto no son nominables hoy No son nominables o nada Ah, qué bueno Que dice Sonia Que esta lleva el vestido de Britney Spears Y es verdad Nerea lleva el vestido de la Britney Era Britney Spears A ver qué dicen las reinas Esta canción justo A Gonei y a Nerea Que son a los que les dieron Más caña la semana pasada De Es que claro Es que no podéis permitiros esto Es que tenéis que hacer Tenéis que sacar lo mejor de vosotros Se les han puesto la canción Más complicada De toda la gala Creo que La han hecho muy bien La han hecho muy bien los dos Y la parte de Agonei Y de cantar tumbado Cuando se están llevando No es nada sencilla Porque No solamente es que estés tumbado Que es más complicado posiblemente llegar Porque La respiración la hace peor Sino también porque Es que tienes que estar teniendo Que los demás no te tiran al suelo O sea es que Es verdad, es verdad Es la verdad Nerea sigue sin controlar Del todo Las afinaciones en el escenario Porque lo hace siempre mejor En cualquier actuación Que la veo en la academia Lo hace muchísimo mejor Que lo que lo ha hecho aquí Pero lo han resuelto muy bien Y la puesta en escena Ha sido muy guay Los demás no han tenido Ninguno de momento Una puesta en escena tan guay Y el pobre Agonei Que no llega a los agudos Le ponen a cantar en horizontal ¿Qué me estás contando? Pero Ha habido momentos de Agonei Que se oía un pelín Tipo Adam Lambert Ha estado bastante guay ¿Tú quieres salir en este momento? Voy a criticar a Miriam ¿Quieres salir o no? Yo la voy a dejar en paz Bueno pues yo Perdón que me perdone su familia O quien sea Pero Miriam es La mala oficial De OT 2017 Ese momento de llamar Baboso A Alfred Ese momento de existir Básicamente Ese momento de existir Muy bien El hecho de que ella exista Ya es malo Vale Y luego Que cada vez que sus compañeros cantan Ella no se alegra Ni aplaude con ganas Es como Tía ¿Qué te pasa? Y encima los Javi No le ayudan Porque le hacen pensar Yo creo que la sonrisa Tiene que desificar la sonrisa En la semana Y la guarda todas para la gala La verdad es que la ha ganado El puesto a Anna Ward La mala es Miriam Pero Anna Ward no era mala Era mala cantando No pero ella lo decía Dice yo sé que cuando Caigo mal De primera vez la gente Pero luego la gente Pues me conoce y tal Y nos ha ganado Pero es que Miriam no A mí es que Anna Ward nunca me ha caído mal A mí la primera semana Se me cayó mal La verdad Que sí Que esto es sorteo Lo que queráis Que esto es de música Pero también es un gran hermano A ver un gran hermano Hombre el salseo Que suelen todos los vídeos La parte de la hermánica Y la parte Lagocística Miriam se introdució En el mundo del aguacate Muy bien Que dominio De las conjugaciones Mi amor De Miriam pone Que come mucho No pongáis ninguna De las frases de víbora Que ha dicho Durante la semana Para todo el mundo No porque es una Es una anaconda Como criticaba Como es una anaconda Ella Por eso come tanto Se introdució Que no introdujo En el mundo del aguacate Sí, sí Me hace gracia Como escurren el bulto Es como vamos a ver Es como si me sacáis a mí Pues también me sacaréis Todavía comiendo Pero es que lo interesante De esta niña No es lo que come Es lo que sale De la boca No lo que entra ¿Tú te acuerdas De otros años? A mí me da la sensación De que este hotel Es como más Canción de autor No Pues pusieron cantidad De canciones mierda En Operación Triunfo 1 Pasamos en Operación Triunfo 1 Nos daba todo igual Porque estábamos enamorados En Operación Triunfo 1 Es decir El país estaba anestesiado Nos podían haber rogado Se podían haber independizado ¿Qué es la vecina? Vigal Peo de arriba Nos daba igual Estábamos en Operación Triunfo 1 Es que era tan bonito Muy exagerada con la mano Todo el rato, ¿no? A ver, yo se me pongo Sos tacones También me costaría cantar Las cosas como son Porque pensaría En no matarme La verdad Es que existe el que he hecho Pues sí Yo defiendo el taconeo Máximo siempre Total Me cansa Me cansa con tanta mano Me cansa Me cansa Yo la nominaba No por mala La nominaba Porque no me gusta Como lo hace Y Talía Talía Está muy por debajo De sus compañeros Pero Talía le pone mucha voluntad Talía es muy grande Que sí, que sí Que es un premio al esfuerzo No te digo yo que no Es un premio al esfuerzo Y así debe ser la sociedad Pero a nivel de No sé A mí es que lo que me gusta Es la ilusión que le pone Sí, sí, sí Me enamora mucho eso Que la ilusión que le pone Que se cree Madonna Pero Pero es que a mí no me gusta Talía va a ir La próxima gala Porque se va a quedar Va a ir bestia de Lady Gaga Con chuleta de cordero Por favor O sea, estoy deseando Que llegue el momento De que anuncien quién se pira Para ver cómo lo vives Aparte del crítico Vaya putada Te han hecho poniéndote a Luis Miguel Yo creo que lo ha hecho bien O sea, a mí No me gusta Luis Miguel Es todo de Ali Yo Luis Miguel Quitando un par de canciones Porque son muy míticas A mí que no me gusta ella Yo creo que lo ha defendido Bastante bien Bueno, yo tengo que decir Que a pesar de ser Luis Milibar, ¿vale? Para todo el que no lo supiera Acabo de salir del closet Lo ha hecho bien Con sus giros inventados Con su parte de la letra adaptada Pero sí lo ha hecho bien Lo que pasa es que Vuelvo a decir lo mismo Yo no soy objetiva Pero vamos Que Que palovicha que es Lo ha hecho estupendamente Las cosas como son Mirad La gente en Twitter Que es Yo viendo a Miriam Siendo maja en las galas Después de verla Siendo borde En los directos Los 24 horas del día Esta semana Está vestida De lo que uno espera Que vaya el vestido de Marina ¿De qué? Porque Marina es No sé O sea, Marina El estilo estético de Marina Se parece bastante A lo que lleva hoy Quiero decir La semana pasada Iba vestida de Con un vestido Dicen que vintage Sí, vintage era Pero no le iba nada Te esperabas el chicle No, no Digo en general Quiero decir Que por ejemplo La gala 1 Iba muy de Me lo hago yo solo Y no No tengo ni putridia De estilismo Pero la gala La gala 2 O sea, la gala 1 Y la gala 2 Quiero decir La gala 0 Iba de ella Como lo que hizo ella normalmente Quiero decir Su casa Lo que se ponga ella Pero la gala 1 Y la gala 2 Está bastante mejor De mi punto de vista La semana pasada Fue un desastre Con ese vestido horrible Le preguntaron Bueno, estás comprando Entra muy bien Con tu compañero Teniendo en cuenta Que la semana pasada Con cepeda No se llevaba una mierda Es que cepeda Era un compañero Un palo Por favor Porque nadie Comenta nada Nunca De los pantalones De Beatles De Marina De verdad Los pantalones A ver Yo soy muy marinista Debo decirlo A mi me gustaban mucho Las primeras galas Pero ya creo que estaba pacada A mi es que me gusta mucho La voz de él Me parece muy sexy Yo creo que me hago Para todos los chicos De esta academia A mi Yo me lo tiraba Yo te lo digo Y eso que a mi Los rubios no Pero lo está haciendo Peor que la semana pasada Como que se asfixia Está con un tono Bajo yo creo De esto De que digo yo No tengo ni experiencia De música Pero bueno Mira la otra Mira la otra Pam, pam, pam Ay por favor Ay, ay, ay Número de colegio La obra de teatro Del colegio Que mal Bueno Debo decir que Marina Ha mejorado Eso no te ha canso ya Pero aún así chica Va con tacones Va con botas Con botas con tacón Vale, pero no es lo mismo Llevar tacones Que estás más inestable A ver, si le vas botas con tacón Llevas tacones No es lo mismo Tienes más base con las botas Uy, que mal Tiene un tema muy particular A mi me gusta Sí, la voz genial Pero el resto que la acompaña No Están como No te da la sensación De que están como acojonados Él está todo el rato pendiente de ella Me da mucha pena Porque Los Dos valen mucho Una vocalmente Y el otro Porque tiene No sé Ha mejorado muchísimo Tiene mucha presencia Realmente que yo espero Con el corte de pelo O el peinó Que tiene hecho Ricky Que Se ponga a cantar Con Oliver y Don John Pero y ella ¿No te parece que está ahí Como de sobra? O sea que será una niña encantadora Y será maravillosa Y A ver Yo creo es que Ojalá no te has quedado Por ver este vídeo Si es que no me acuerdo Su nombre Mireia Pero que no sé A mi me sobra En este concurso No a mi no es que me sobra A mi no me sobra Por un motivo Creo que En el país en el que estamos Sí Tiene que haber de todo En el país en el que estamos Como en el mundo Tiene que haber Alguien Siempre Que lleve El flamenqueo Porque Querámonos que éramos Mucho del pop Una buena parte del pop Que se hace en este país Tiene Toques Folk Aflamencao Y eso lo cubre ella Es Claro Es la cergó de esta edición A ver a quién va a nominar A Marina seguro Lo está haciendo muy bien Mireia Queda enrolla en la guerra Hostia es verdad Y Alfred Se hace eterno esto Oye pues se ha marcado Un numerazo De narices O sea lo han hecho Muy muy bien Coincidimos los tres Además bailando Todo el rato Ricky Parecía profesional Profesional ya Aquí Twitter dice lo mismo que yo Que estos dos Que Ricky Y la que no sabemos Su nombre nunca Que es Mireia Es como Eurovisión De este año Rumanía Están los siguientes nominados Que son Ana Y Roy Se ha movido de Ana Mirad el tweet Mirad el tweet Que acaba de coger José Y yo me siento culpable Porque es verdad No pero a mí Che no sé que es verdad Que al principio Parecía borde Pero a mí me acabo enamorando Lo que pasa es que En mi día me cuesta la vida Porque creen que Alfred Es el puto dios Pero Alfred Dan canciones muy normalitas O sea a mí Alfred Me cae muy bien Como personaje de Gran Germán Y no me cae mal Y no creo que lo haga mal Lo que pasa es que Vocalmente Como cantante Están muy limitados Venga Vamos a Alfreda ya Lleva para tono Que Alfred parece de otra época Que sí Que la ha hecho un chaval muy bien A mí es que no me ha llegado Pero bueno Otro que lo ha hecho De acabar Y querer abrazarle Ver si es que En esta edición Hay tres grandes Uy la Mónica está llorando Y son Los tres Un millón de votos Vale muy bien Fenomenal Un momento ¿Quién será? Cepeda Ojalá se vea Cepeda No tengo nada en contra de él De verdad Pero yo quiero que Se quede Thalía A mí me da un poquito igual La verdad Yo soy muy Thalía Está bien El porcentaje puede ser muy interesante Han decidido El concursante que debe seguir En la academia Mira los compañeros Están así Debe seguir en la academia Con el 69% Cepeda 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 Es Cepeda Dilo Cepeda Lo siento cariño Hágane el salsio cariño Lo siento mucho Lo que le ha dicho Noemi Que se ha ido cantando Su mejor actuación Bueno bueno Que Miriam tiene sentimientos ¿Qué te ha ido? 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 Sí señor Se queda el palo Pero se me ha dado la estúpida Sí señor Oye Dile a tu amigo El Thalía Lover Que lo siento mucho Y que le doy el pésame Que puede irse con ella Si quiere animarla Que yo le animo A que vaya a animarla A ella Muy bien Ole tú Ala Muy bien Venga Un besi Pero se ha ido Y no es eliciente Ni de coña ¿Qué le digo? A palabra necia Oído sordo Tu amiga Marina nominada Of course Es muy obvio que estás nominada No me he probado lo de Ricky Pero bueno Mira Miriam nominada España se rompe O a Miriam nominada Uuu Que dice la Noemi Que alucina que estáis sentada Miriam Pues yo la he visto flojita Profesores de la academia Hemos decidido Miriam seguro Vamos Que quien debe continuar Con nosotros Sea Miriam Miriam Mira si que ya los van a estar Compañero Mira dice Sonia Que pues sinceramente Espero que salven a Ricky Porque esta semana Se lo merece mal Yo estoy de acuerdo Miriam Uuu Marina va a ser la solitaria Esta semana No ha salvado ni a su compañera De tu vento ¿Eh? A quien me ha salvado Si no A Gonei votando a Ricky Yo no digo nada Juan Antonio tuvo Cinco Y esta vez Marina No ha tenido ninguno Pero oye Que yo contenta con el resultado No yo creo que el motivo es porque Cuando han salvado a alguien Deciden un poco Ya estamos salvados Lo tienen un poco Yo creo que lo tienen como medio pactado Una vez que salvan a alguien Entre ellos ha hablado Claro Ya te hemos salvado Vamos a votar Es que ha habido un momento en la gala En que yo creo que... Roy sacó cero puntos En la segunda salvación Igual que Marina ahora Por si simplemente Porque además lo descarten Por eso Pues puede ser que lo hablen Bueno nene Que ya se puede votar Ya están puestas Ahí Marina No sé quién vota Yo tampoco sé Creo que vota a Mireia Es que... De voz mejor Marina De movimientos y presencia Mejor Mireia Bueno curiosos Hasta aquí este vídeo Que espero que os haya gustado O entretenido Lo que sea Lo que sea Yo sinceramente Entre las dos No sé Me pasa ¿Ves? Como mi top está ahí arriba Que es Amaya Aitana El resto No sé Creo que están de relleno Bueno nene Que gracias por participar en este vídeo De nada Nos vemos el martes que viene Que nos veremos la semana que viene Curiosos Un besito y feliz semana Chao